Me tomo cervecita, entonces, esto es cerveza, no es comida. Yo lo he tomado por 82 años, man. Ahora he bajado. Che, pero también es, ah, también es según tu familia. Mi familia es obesita. ¿Tu familia es delgada? Generaciones también. Tiene que ver mucho. Oye, oye. Pero tienes que cuidarte, man. Te cuida todo en la Nats, te cuida. Mira. 3,10. 3,10. Oh, my God. Oh, my God, guys, there's an extra soccer net. Fuck this, man. Gordo, why are you holding an extra soccer net? Why are you holding an extra soccer net? I wouldn't talk much. Why are you holding it? I wouldn't talk much. Where'd it come from? He has an extra, he has an extra soccer net. I think it's right. Oh, right, because the soccer net is the only thing that'll beat you. Got it. I'm going to knock it over. I'm going to knock it over. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¿Dónde está? No, no, no. Manuel, mira. Manuel, estás ahorita en la llama. 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 age, adelante. Por eso me East, perdón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Oh, my God. Come on, guys. Come on. 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 Nice shot. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Help him! ¡Bueno, bueno, excelente! ¡Which one, which one? ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, shit! ¡Gracias! 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 ¡La puta madre! ¡Ahí saben! ¡Si nos vamos todos! ¡Nos quedamos acá dos, tres, miremos y diez! ¡Son como cuatro! ¡Están bien ahí y están muy bien! ¡Sistos! ¡Gracias ahí paradito y los dejo ahí arriba como seis! ¡Sistos! ¡Otro primero está bien! ¡Fistamos bien! ¡Sí, blancos, bien! ¡Ahí vimos! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Go, 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 go. Ok, 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 come on, use your head. Vamos, help her. That was right to you, bitch. You don't want no more dogs today, Alma? It's time to be ready. It's time to be nice, man. Alma, thanks for kicking me, my boss. Get cool, too. What? Fine. 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 Thanks for keeping me late, boss. I want to make you one more right now, so before we leave. Ok. It's coming right now. Harder, baby, harder. Don't kick it late on me, man. You're playing it. Give me the next step, baby. Get ready. 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 That's your keeper. ¡Sale ahí, Marco! ¡Sale ahí! ¡No dejalo despacio porque ganes bueno! ¡No dejalo despacio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!